¡Largaron el Handicap, Kurt Harwell! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 6, Mateo Arder, saca ventaja sobre el 2, Bruja de Baires, la tercera posición para el número 5, Kurt Barry. Deja ahorita los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 6, Mateo Arder. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Bruja de Baires, a dos cuerpos que de número 5, Kurt Barry, por dentro corre el número 1, la bizcocha. Viene cerrando la marcha el número 3, Barry Remote, pasan por la señal de marcatoria de los mil metros. Siempre la puntera es el número 6, Mateo Arder, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 2, Bruja de Baires. Se arrima el 5, Cool Barry, por dentro el número 1, la bizcocha, más abierta lo viene haciendo el 3, Barry Remote. Pasan por los 700, las participantes del Handicap, Kurt Harwell, boican el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera, el número 6, Mateo Arder. Mantiene ventaja sobre el número 2, Bruja de Baires, abierta, cara el número 5, Cool Barry. Desde el fondo lo viene haciendo el número 1, la bizcocha. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, siempre en la vanguardia, el número 6, Mateo Arder. Acciona con ventaja sobre el número 5, Cool Barry, que insiste abierta por dentro, cara el número 2, Bruja de Baires. Desde el fondo del número 1, la bizcocha, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. 6 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 5, la tercera posición para el 1. Pocos metros para el disco, con Lucas, Noriega, Cobian, sin parar el 6, Mateo Arder, de punta a punta, con apreciable ventaja sobre el 5, Cool Barry, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.